Ahí estamos. Bueno, voy a tratar de explicar dos cositas. Hace mucho que no hacemos video. A ver si puedo seguir colaborando con ustedes. La primera va a ser la función de las piernas. Que en formación, en los chicos, vemos algunos errores que quiero ver si los puedo marcar. A ver, Lucio. La función de las piernas, principalmente tienen dos motivos. Uno, que es este movimiento así, tipo de rebote de rodillas, que es para integrarse a la cadena de movimiento de los golpes. Esa es la función del movimiento de rodillas. Pero hay otro, que normalmente los chicos no hacen, que es la de aflojar la suela en el piso. Es decir, aparte de hacer el movimiento de flexión de rodillas, también tienen que aflojar la suela en el piso. ¿Por qué? Porque si se acostumbran a hacer solamente la rodilla, cuando tienen que hacer algún cambio posicional, es como empezar de cero y pierden tiempo en el armado del golpe que sigue. En cambio, cuando están activas las zapatillas, es muy fácil darse vueltas e ir de un lado a otro. Así que, esas son las dos cosas que hay que chequear cuando enseñan el trabajo de piernas. Cuando enseñan la posición básica, el trabajo de flexión de rodillas, también hay que incluirlo. Porque hay muchos videos en donde se ve que en la posición básica los chicos están así. No, en la posición básica también tienen que ya estar con actividad en las piernas. Cosa que a la primera pelota, el chico ya está rápido para poder armarlo. Bien, la otra cosa que quería aprovechar en este video era, de acuerdo a la posición de las piernas, qué es lo que generamos. Por ejemplo, si uno tiene una posición básica con las piernas mayormente paralelo a la mesa, lo que va a hacer eso es que la paleta se posicione más cerca del revés, en detrimento de los golpes de derecha. Bien, observen ustedes, yo dejo la paleta acá, pero adelanto el pie izquierdo un poco. Fíjense que la paleta se puso en diagonal, ¿ven? Y yo de acá puedo ser más rápido en todas las devoluciones en la mesa. Fíjense, si la pelota viene al revés, yo, ¿ven? Puedo ir directamente al revés y con un pequeño movimiento ya estoy armado para hacer el golpe de derecha. Es decir, que ustedes tienen que ver, chequear si el jugador está muy así. Mi recomendación es que se juegue con el pie un poco adelantado, porque de esa manera tienen favorabilidad para pegar siempre de derecha. Y aparte, observen ustedes que esta posición cubre más casi toda la mesa que esta. En esta posición, cuando la pelota viene al codo, ahí hay un punto, digamos, de conflicto en donde seguramente puede provocar mayormente error. En cambio, en esta posición, uno puede ir directamente al revés o sacar el brazo atrás y hacer el golpe de derecha. Así que espero, bueno, que les sirva. Hasta la próxima.